¿Qué es la dinámica del sistema alimentario global? Si no entendemos la dinámica del sistema alimentario global, no vamos a entender la precarización mundial de la alimentación, que no es solo China o Europea o Argentina. Hay una precarización mundial de la alimentación por la dinámica, a mi criterio, perversa del sistema alimentario, que está impulsando modificaciones en la agricultura, en la ganadería, en la pesca, en la producción secundaria de alimentación, en la industrialización, en la comercialización, en el supermercadismo, en la publicidad, a niveles mundiales. Y, por supuesto, eso impacta en la alimentación local. Todas las naciones están sufriendo el embate de las 250 grandes holdings transnacionalizados, que son los principales referentes de la industrialización de alimentos. Porque si uno entra a la comprensión de un grupo humano a través de su alimentación, en realidad termina estudiando todo. Porque ahí confluyen la economía, la tecnología, la visión que tiene un grupo humano de su medio ambiente, de su hábitat, mediatizado por la tecnología. Al plato cae la historia de ese grupo humano. En ese lugar. Así que, por supuesto, la estructura de derechos de esa sociedad se refleja en el plato. Porque sabemos perfectamente que hay comida de pobres y comida de ricos. La macroeconomía y la tecnología son las dos grandes fuerzas impulsoras de el sistema alimentario mundial y argentino en particular. Y si nosotros decidimos operar sobre estas dos fuerzas, vamos a tener alguna posibilidad de direccionar este cambio para que no se reproduzca ciegamente. Porque estas dos tendencias a lo que tienden es a magnificar y reproducir antes que a cambiar el sistema. Como están jugadas las cartas, el cambio climático, la extinción de especies, la pobreza creciente, no auguran. Así, cuando uno lo mira así y dice, ¡ay, ay, 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 me quiero bajar! Deberíamos revisar nuestra tolerancia al hambre del otro. Porque hay producción para 10.000 millones de personas. Somos 8.000. Estamos tirando el 30% de la producción. Estamos destruyendo bosques nativos, humedales, para extender la frontera agrícola. Y cada vez se produce más. Pero cuando vos mirás la velocidad de incremento de la producción y la velocidad de decrecimiento del hambre, no son coincidentes. No son coincidentes. Entonces, muchachos, ya esa excusa de que no hay puede caer. Esa excusa debe caer. Empecemos a pensar en serio en el derecho a la alimentación. Porque el derecho a la alimentación, declamatoriamente, ¡ah, todo el mundo! ¿Quién va a decir, no, yo no estoy... Nadie, todo el mundo, sí, derecho a la alimentación. Pero es meramente declamatorio. Derecho a la alimentación es autonomía, es libertad. Entonces, la función indelegable del Estado es arbitrar los medios para que ese derecho se cumpla y cada persona pueda alimentarse. Pero sí, yo creo que sí, que se puede reparar, no creo que revertir el cambio climático. Se puede resilvestrizar los lugares deteriorados. En mi libro, Devorando el planeta, casi es una guía telefónica de las soluciones. La agroecología propone soluciones a la crisis del sistema agroalimentario. En el área de la distribución, el comercio justo demuestra claramente que se puede, se puede incluso dentro de los procedimientos de mercado, sin tener que hacer una revolución económica, dentro mismo del sistema de distribución hegemónico de mercado, se puede operar de una manera distinta. Dentro del área del consumo, el consumo responsable, ético, todos los grupos que luchan contra el consumismo, contra el consumo inducido, ridículo, que es, bueno, en este momento el consumo, yo creo que está muy bien usar consumo conspicuo, innecesario, estúpido, solo sirve para mantener en funcionamiento el modelo extractivista en la producción sucia de alimentos. Entonces, cambiando algunos componentes, se puede llegar a modificar el sistema. Cambiando todos los componentes, mejor todavía. Pero un sistema complejo no podés abordar todo al mismo tiempo de la misma manera. Yo pienso que un problema tan complejo no puede tener una solución revolucionaria. Creo que es evolucionaria. Y de muy diferentes índoles. Hay que modificar el consumo, hay que modificar la distribución, hay que modificar la producción.